Acabamos de conocer, como saben, los datos del paro de Castilla y León. Nada hace escasamente media hora. En Castilla y León hay 131.967 parados, seis personas menos, desciende el paro muy ligeramente, en 0,01%, si bien es un dato positivo porque en los tres últimos años el paro en agosto había subido. Por sexo podemos decir que desciende ligeramente el paro en los hombres, aumenta un 1,05% en las mujeres. En cuanto a los jóvenes, el dato interanual en Castilla y León es muy positivo porque desciende el paro en más de 1.000 personas. Por sectores, podemos también decir que en agricultura desciende un 1,42% el paro y aumenta ligeramente en el resto de sectores, construcción, industria y servicios. Por provincias, también el dato interanual es muy positivo porque desciende en todas las provincias de Castilla y León. Y en cuanto a datos de afiliación, también baja en un punto más, o sea, desciende los datos de afiliación, pero si bien desciende menos de un punto con respecto al resto de España. La tasa de paro en Castilla y León, por tanto, es dos puntos inferior al resto de España y somos la única comunidad autónoma en la que ha descendido el paro, que aunque sea levemente, pues somos la única. Y además, en datos interanuales, también somos la primera comunidad autónoma en la que mejores datos de paro tenemos que desciende el 6,5%. Estos datos, aparentemente, son positivos, pero nos los vamos a tomar con muchísima prudencia porque, como todos sabemos, los datos económicos nos indican una desaceleración de la economía y, por tanto, hay que tomarlos con mucha prudencia. Y les invito esta tarde a que escuchen la comparecencia del consejero en la que lanzará el paquete de medidas de la consejería para la lucha contra el desempleo en Castilla y León. Gracias.